Yeah, yeah, ella sorprende Cuando llega se nota la maldad A ti te mientes, siempre la paso a buscar Ella sorprende cuando la llevo de party Anda conmigo todo el día que mando a Mari Siempre me llama pa' que la pase a buscar Me lo mueve de una forma sensacional Dímelo, yeah, chica voy tan fresh Estoy como Jordan con la 23 La bebé pide tu silla, llevo al hotel Dice que su novio ya perdió el nivel, oye baby ¿Y sabes pa' qué vinimos? Ya estamos al estudio, joliendo mosquinos En un descapotable con mis asesinos A ellas les gusta el piquete al latino Óyeme, óyeme, vámonos, sígueme Se reo otra vez Con you love, boy, don't rush Esta puesta pa' problemas, ya está puesta pa' mí Le gusta la ropa, caray, los diamantes son mí Tenemos toda esa vaina, igual seguimos low-key La paseo por la Burberry y el EV no ofendí Llevo la hicimos, mané, par de rachos en el hotel Le hice te amo un par más, nada más que prendemos el cel No puedo conmigo mismo, no pa' rego Tía Chanel Ya salimos de la mala, le duele que estemos bien Sin prisa, callao' Me gané lo mío, nada de esto regalao' El piquete y la rutina me dicen que estoy burlao' Y ahora hay marcas alemanas cuando miro el tapizado Y no sé ni tu cel pa' llamarte Da lo que yo paso a buscarte Par de pa' cada cien pa' gastarme Ya no sé lo que puede curarme Yeah, yeah, ella sorprende Cuando llegas y notas la maldad A ti te mientes, siempre la paso a buscar Ella sorprende cuando la llevo de party Anda conmigo todo el día que mando a Mari Que le encanta que yo la pase a buscar Y lo mueve de una forma sensacional Y lo mueve de una forma sensacional